¡Hazlo fácil, rápido y seguro! ¡Hazlo todo por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Hazlo por acá! ¡Gira, paga, recarga! En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el Carcuso Universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a toda nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia. Muy buenas tardes. Kelly, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Y a partir de este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente si le gusta que hayan convocado a James Rodríguez para los amistosos de la Selección Colombia. Usa la etiqueta Opinio90 porque su opinión nos importa. Los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. A partir de hoy, Cali y el Valle del Cauca entran en alerta máxima. En fechas como la de amor y amistad, se incrementa la violencia contra la mujer. Y en nuestra sección, lo que pasa en la calle, la detención de una banda delincuencial en Jamundí y el atraco perpetrado por motociclistas en Cali, son las noticias principales. Denuncian los retrasos en la construcción del puente de Juanchito. Estaba presupuestada para finalizar en 33 meses, pero la construcción ya lleva 8 años. Y un nuevo proyecto de entretenimiento llega al ecosistema de 90 Minutos Digital. Las Carolinas, dos hermosas mujeres expertas en moda, salud y belleza, nos traerán temas de vanguardia para las mujeres de 90 Minutos Digital. Y en deportes, 26 jugadores fueron convocados a la Selección Colombia de mayores que jugará ante Guatemala. James Falcao, Ospina y Cuadrado están en la lista. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. A partir de hoy, Cali y el Valle del Cauca entran en alerta máxima debido a la celebración de amor y amistad de este fin de semana. Kelly. Y bueno, una fecha donde se incrementa la violencia contra la mujer y que en muchos casos desencadena en feminicidios. Las autoridades aseguran que las mujeres no deben sentir temor y deben estar alerta ante cualquier síntoma que les represente peligro. Pues hacemos un llamado a todas las mujeres que pueden estar en riesgo, que han sufrido amenazas, hostigamientos por partes de este tipo de agresores, para que no bajen la guardia, extremen las medidas de seguridad, extremen las medidas de autocuidado. Y es que en Cali este año ya se han presentado 22 crímenes de mujeres tipificados como feminicidio, es decir, el victimario es su esposo, su novio o su expareja sentimental. El amor no mata. Hay crímenes de odio o feminicidios que tienen una argumentación de que alguien que amó mucho a una mujer la asesinó. No, es importante decir que las mujeres no somos propiedad privada de nadie y cuando hay fiestas tan importantes pero comerciales como amor y amistad hay una fuerte tendencia a que esa idea de propiedad privada, de que las mujeres somos de alguien, se desacerbe. Esto mezclado con el licor y mezclado con una cantidad de inseguridades que habitan especialmente el género masculino. Por eso hay que estar muy pendientes a estos signos de advertencia. El empujón, la mala palabra, el aruñón, el golpe, que muchas veces degeneran un feminicidio. Precisamente esta tarde la Oficina de Equidad de Género de la Gobernación del Valle se tomará el centro de Cali para llevar un mensaje de no violencia contra la mujer denominado Código Rosa. Podemos tener una reacción inmediata y una mayor coordinación de las acciones y que durante esta semana se ha visto más reflejado en las cifras afectando a las mujeres especialmente en homicidios y feminicidios. Y en nuestra sección judicial lo que pasa en la calle es la detención de una banda delincuencial en Jamundí y el atraco perpetrado por motociclistas en Cali. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Jamundí fueron detenidas 16 personas vinculadas a una banda criminal. Entre las víctimas de este grupo hay dos menores de edad. Desmovilizados de las autodefensas y reinsertados de las FARC hacían parte de esta banda criminal. Y en Cali el secretario de Seguridad y Justicia se refirió al caso donde hombres bajan por la fuerza varias motos que estaban siendo inmovilizadas por el tránsito municipal. No vamos a permitir esa afectación y ese irrespeto a la autoridad que unos particulares inconformes con un procedimiento de tránsito intercepten una camabaja y saquen esas motos que ya fueron inmovilizadas legalmente. Ya estamos revisando los videos, tenemos unas identificaciones, tengo el listado de los comparendos que dieron origen a la inmovilización y vamos a vincular a todas esas personas a un proceso penal. Y en video quedó registrado el momento en que un hombre es asaltado en vía pública. Tres motociclistas participaron en este atraco. El hombre de prenda roja fue abordado por varios motociclistas quienes lo rodearon y le quitaron todas sus pertenencias. Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad para intentar ubicar a los atracadores que huyeron con los elementos de la víctima. Esto fue lo que pasa en la calle. Yo me despido. Miguel Ángel Palta, Noticiero 90 Minutos, el primer noticiero regional de Colombia. Miguel, muchas gracias. Y decenas de ciudadanos de Santander de Quilichao marcharon por las calles exigiendo la paz y pidiendo a los violentos frenar las acciones que dejan una larga lista de muertos y heridos. El acto terminó en el parque principal con un encuentro de todas las iglesias que elevaron oraciones pidiendo fortaleza para madres, padres e hijos que han perdido a sus seres queridos en los últimos meses por cuenta de la violencia. Y en otras noticias, el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, realizó varias denuncias sobre los retrasos en la construcción del puente de Juanchito que estaba presupuestada para finalizar en 33 meses. Sin embargo, lleva ocho años en obra. El congresista denunció un detrimento patrimonial en la construcción del puente que conecta Cali con Candelaria. Según Sánchez, el contrato firmado en el año 2014 por el entonces gobernador Uimar Delgado ha tenido varias irregularidades durante estos años. Contrato que quedó súper mal hecho, faltando a todo principio de unidad, que continuó William Francisca Toro y que luego la gobernadora actual, Clara Luz Roldán, le ha mentido a los vallecaucanos diciendo en diferentes oportunidades que ya casi lo terminan. El congresista afirmó que el contrato ha tenido ocho suspensiones, 29 otros CIES, que suman más del 50% del valor pactado inicialmente, por lo que anunció acciones frente a lo sucedido. Ya vamos a erradicar denuncia ante la Contraloría y ante la Procuraduría. Por dos razones, queremos que se haga una auditoría general a este contrato, pero también queremos que se revisen los anticipos que se le dio al primer contratista que entre el 2015 y el 2019 no ejecutó casi nada, dejó el puente literalmente en el aire y que sobre eso aplica el principio de planeación que no hubo. Por su parte, desde el gobierno departamental aseguraron que el puente tiene un avance del 72% y que los retrasos han sido causados por el desabastecimiento de materiales, alza de precios, la pandemia y el estallido social. Este proyecto tiene una connotación de tipo constructivo muy particular, que muchas veces no significa ni siquiera tener más cantidad de personas, sino que es un proceso que se llama dovelas sucesivas, en el cual no puedo hacer la dovela 14 hasta que no haga la 15, no puedo hacer la 12 hasta que no haga la 13, y todo tiene unos tiempos. Son cerca de 25 mil familias las que se movilizan a diario por este puente. La gobernación del Valle anunció que aseguraron una inversión de 10 mil millones de pesos para la finalización de esta obra. Y siga la restitución del predio que ocupaba una chatarrería en la calle 23 con carrera 53 en Cali. Hoy ya se demolieron tres bodegas en donde se encontró toda clase de chatarra, inclusive varias motos que figuraban como hurtadas. El proceso de recuperación de este terreno ya completa dos días. Este fin de semana continuará el traslado de toda clase de escombros y material industrial para dejar libre estos terrenos que pertenecen al municipio. En Droguería School Subsidio celebramos nuestro aniversario revitalizado con un descuentazo vital. Hoy 16 de septiembre en Droguería School Subsidio recibe el 20% de descuento en todo el portafolio de medicamentos. Aplican términos y condiciones. Conoce nuestro nuevo programa. Arquitectura en la UAU es sentir, pensar, decir, actuar. Una carrera para generar proyectos innovadores y ambientalmente sostenibles. Conoce más de este nuevo programa. Ingresa a www.uau.edu.co En tu éxito olla a presión digital Black & Decker a 319 mil 900 pesos con cualquier medio de pago. Válido hasta el 18 de septiembre de 2022. Aplican términos y condiciones. En tu éxito aprovecha freidora de aire 4 litros. Marca Oster a 254 mil 915 pesos con cualquier medio de pago. Válido hasta el 18 de septiembre de 2022. Aplican términos y condiciones. ¿Sabes cómo se duplica el amor? Con Movistar prepago todo en uno ultra. Duplica el amor. Duplica lo bueno. Disfruta del doble de datos, redes sociales ilimitadas para levantarte a esa persona que tanto te gusta. 10 minutos a larga distancia internacional para hablar con tu amor. Y hasta 3 gigas para dedicar canciones en YouTube. Por tan solo 6 mil pesos. Acércate a nuestros centros de experiencia. Marcando al numeral 709. O ingresando a movistar.co. Los esperamos. Ingeniería es en la UAU. Integra talento humano, equipos, materiales, información y tecnología para mejorar los procesos en los sistemas de creación de bienes y la prestación de servicios. Estudia Ingeniería Industrial en la UAU. Ingeniería es en la UAU. En tu éxito aprovecha Galaxy A32 de 128 gigas marca Samsung 825,941 pagando con tu tarjeta a éxito. Válido hasta el 18 de septiembre de 2022 aplican términos y condiciones. En tu éxito aprovecha hasta 38% de descuento pagando con tarjeta a éxito en neveras y lavadoras Samsung. Válido hasta el 18 de septiembre de 2022 aplican términos y condiciones. Vuelvete fanático de la casa con el plan Full Cloud. En Cali Fibra Óptica y Direct TV Go. Conéctate con internet de máxima velocidad y disfruta series, películas y todos los partidos de fútbol mundial. Pídelo al 899-8383 o al 177. Extiende los kilómetros de tu moto a menor precio con el aceite Kicks. Sintético y semisintético. Compruébalo. ¿Eres una persona sorda? En este momento en Colombia, la CRC está realizando una investigación muy importante para las personas sordas. Esta investigación quiere conocer su percepción sobre la efectividad de las normas que regulan los sistemas de acceso a la televisión, closed caption, subtitulación e interpretación a lengua de señas. Si quieres conocer más sobre esto, ingresa a esta página web. Para esta investigación se están realizando diferentes acciones, entre ellas grupos focales y encuestas, en donde se invita a las personas sordas a dar su opinión. Si quieres participar, escríbenos a encuestascrc arroba fenascol punto org punto co. La leche alpina es calidad, nutrición y desarrollo. La leche alpina es leche de verdad y eso nunca va a cambiar. Conoce más en alpina punto com. Llegó el momento de hacer realidad el sueño de comprar vivienda nueva. Visita la feria Quiero Vivienda y conoce más de 100 proyectos y facilidades de financiamiento. Haz la mejor inversión de tu vida. Te esperamos del 16 al 18 de septiembre en el Centro Comercial Chipichape, Bodega 9, piso 2. Más info, QuieroVivienda.com. Invita a Camacol Valle. 1 y 13 minutos de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y con el patrocinio de FinSocial presentamos los indicadores económicos del día. En carro la vida es más sabrosa. Por eso FinSocial creó Finsocar, el crédito para que los docentes, pensionados, independientes y empleados tengan carro propio ya. La tasa representativa en el mercado hoy se cotiza a 4.404 pesos con 64 centavos. Subió. Por su parte en las casas de cambio se vende a 4.270 pesos y se compra a 4.160 pesos. El precio internacional del café también subió. Hoy se cotiza en 2 dólares con 21 centavos la libra. El euro hoy se cotiza a 4.401 pesos con 12 centavos. Subió. La UVR mantiene su tendencia al alza. Hoy llegó a 314 pesos con 74 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza a 86 dólares con 28 centavos el barril. El precio internacional del azúcar finaliza la semana al alza. Hoy se cotiza en 18,30 centavos de dólar la libra. Y en nuestra sección sos vecino llegó hasta el barrio San Joaquín en el sur de Cali, en el que sus habitantes están cansados del deterioro de la malla vial y la ocupación del espacio público. Nuestra compañera Caterin Estacio tiene todos los reportes. Caterin, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Hoy 90 minutos a primera hora y nuestra sección sos vecino se unieron hasta aquí, hasta el sector del barrio San Joaquín, sur de Cali, para escuchar las necesidades de sus habitantes. Y la primera de ellas, lo que más los aqueja es el deterioro de la malla vial en el sector. Aquí la problemática. Este es el panorama en varias de las calles del barrio. Sus habitantes afirman que debido al crecimiento exponencial de una clínica a su alrededor, se ha incrementado el deterioro de las vías. El barrio no estaba como preparado para el crecimiento que está teniendo la clínica. En la 89 con 17 son unos huecos extremadamente grandes. Y ahora le han echado un escombro y el polvero que hay ahí, pues ya inclusive hay algunas casas vecinas que se han quejado porque algunos adultos se han enfermado y algunos niños por la cantidad de polvo. Hay demasiado huecos en esta parte sobre la 18 y eso también daña los carros y se pueden presentar problemas, sobre todo con las motos. Aseguran que en horas pico las vías se convierten en un caos. El número de vehículos que circulan en las calles internas tratando de evitar congestiones los tiene desesperados. Porque vienen de la parte de Ciudad Jardín, voltean aquí y van a coger la 18. En ese tramo y con estos carros aquí parqueados. Para agudizar la situación diariamente transitan más de 10 vehículos de carga pesada a diferentes horas del día para ingresar a una multinacional ubicada a pocas cuadras del parque principal. Otro de los dolores de cabeza para los habitantes de esta zona es la ocupación del espacio público, especialmente por la falta de cultura ciudadana, pues son cantidades de desechos y basuras las que dejan todos los días en las calles del barrio. Son alrededor de 16 vendedores ambulantes que se encuentran principalmente a los alrededores de la clínica, ubicados dentro del barrio. Sin embargo, el mal manejo de residuos ha provocado malestar general en la comunidad. Las basuras que dejan, hay roedores, hay cucarachas porque es terrible. Y es más, vienen más recicladores a buscar en las comidas que ellos dejan. Añaden que la invasión al espacio público ha generado dificultades al momento de transitar por el paso peatonal. Se causa inconveniente para transitar debido a que no hay espacios suficientes ni por el lado derecho ni por el lado izquierdo. Sin embargo, lo que más les preocupa es el manejo de pipetas por parte de los vendedores. Ellos trabajan con pipa de gas, la fundación trabaja con oxígeno y es un peligro, es eminente porque llega a pasar algo, nos explotamos todos. Pero no todas son malas noticias para los habitantes del barrio San Joaquín, pues su zona verde y la gran cantidad de árboles y parques convierten este sector en un atractivo, por supuesto, para quienes viven aquí, además porque pueden respirar un aire más puro. Pista de atletismo, canchas múltiples, máquinas biosaludables y zonas infantiles son algunos de los elementos renovados de este parque que le brinda una nueva cara al barrio. Esto permitió mejorar muchísimo el parque y ya se ve gente muchísimo más participativa dentro de las pocas actividades que se desarrollan. La iniciativa se realizó por cuenta de una empresa privada de la Alcaldía de Cali con un costo de 700 millones de pesos. Hace seis meses se abrió al público y ya sus locales lo aprovechan al máximo. Lo ven como una oportunidad de mejora ante las diferentes dinámicas que atraviesa el sector. Recuerde, si quiere que visitemos su barrio, su sector y veamos cuáles son esas necesidades, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp y allí llegaremos con nuestra sección Sos Vecino. Desde el barrio San Joaquín, Caterina Estacio, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Gracias, Caterin, por toda la información y miren esto. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, confirió la medalla del orden al mérito Vallecaucano al padre rector Luis Felipe Gómez Restrepo por su aporte desde la Academia en la Educación Superior en la región. La ceremonia se realizó con la presencia de las directivas de la Javeriana de Cali y el equipo de trabajo de la mandataria departamental. Esta condecoración llega gracias a su liderazgo y capacidad de gestión demostrada en los diferentes roles ejercidos y que ha llevado a cabo importantes iniciativas que apuntan a la calidad educativa, destacando entre ellas la creación de dos institutos de gran importancia para la región. Realmente ha sido para el Valle del Cauca supremamente importante. Con esta orden al mérito Vallecaucano en el grado de Gran Cruz, agradecemos y honramos su importante aporte al desarrollo y fortalecimiento del sector educativo del Valle del Cauca. El decreto expedido destacó la trayectoria y experiencia del padre, cualidades que se han visto reflejadas en su quehacer como primera autoridad ejecutiva de la universidad. Y sepa que seguiremos trabajando con todo, con todo el cariño, con toda la fuerza por la región. Ha contribuido al mejoramiento de la calidad educativa a nivel regional, nacional e internacional, siendo la disciplina, la dedicación y el compromiso las virtudes por las que los Vallecaucanos lo referencian como un líder y ejemplo a seguir. Y el Valle del Cauca y el Huila fortalecen sus vínculos gracias a la nueva ruta Cali-Pitalito-Cali que lanzó la aerolínea Satena. Esta nueva conexión aérea beneficiará a los productores de ambas regiones, acercándolos para compartir experiencias y mejorar sus prácticas agricultoras. Las alianzas estratégicas que pueden hacer con el departamento de Huila, ya que sabemos que es el primer productor de café, ver cómo se pueden interconectar los cafeteros del municipio, no solamente el tema turístico, también el tema productivo. En la zona norte tenemos también unos hermosos y deliciosos cultivos de café. ¿Qué queremos con esta nueva ruta? Que transiten más turistas por nuestro departamento, que vengan a conocer nuestra cultura Vallecaucana. Con aviones ATR42 para 48 pasajeros y ATR72 para 70 pasajeros, la aerolínea dispondrá de vuelos semanales a estos destinos. Del 21 de septiembre vamos a conectarnos el Valle con el Huila. Vamos a tener tres frecuencias semanales y la idea es que hagamos un intercambio social, turístico y comercial. Y con el patrocinio de Movistar presentamos la siguiente información. Se realizó el lanzamiento oficial de la segunda versión de Cali Celebra, la mayor vitrina de la industria del turismo de romance, bodas y eventos del departamento del Valle. Cali Celebra reúne empresas, profesionales y emprendedores con el objetivo de crear alianzas en la organización de eventos sociales y corporativos. Es un sector que cada día se reinventa y nuestra vitrina busca mostrar a todo el país y sobre todo a los caleños la riqueza del talento que tiene el sector de las bodas y los eventos en Cali. El 19% de los eventos en el país se realizan en Cali, por lo que durante la pandemia este gremio se vio fuertemente afectado. Por eso nació Cali Celebra, una iniciativa que busca ayudar a su reactivación económica. Es un sector que además favorece una cadena de valor muy amplia. Aquí tenemos desde peluquerías, catering, alojamiento, estética, etc. Todo lo que compone esta cadena son muchísimos negocios. Estamos muy contentos de participar en esta hermosa iniciativa para que podamos presentarnos, dar a conocer con la excelencia el servicio y pues aquí muy contentos, muy felices. La invitación es para que el próximo 19 y 20 de octubre los caleños se acerquen a la arena Cañavera Lejo para disfrutar y conocer de todo lo que Cali Celebra ofrece en la industria de eventos. Y un nuevo proyecto de entretenimiento llega al ecosistema de 90 Minutos Digital. Las Carolinas, estas dos hermosas mujeres expertas en moda, salud, belleza y cultura nos traerán temas de vanguardia para las mujeres de nuestro canal digital. Bueno, y 90 Minutos está de lanzamiento con el ecosistema digital, un nuevo espacio informativo con tips de interés para la mujer, especialmente salud, belleza, espiritualidad. Justamente me encuentro en este momento con las Carolinas, conductoras de este nuevo programa, con quien vamos a charlar un poco de lo que es este nuevo lanzamiento. Bueno, Carolina, ¿quiénes son justamente las Carolinas que se lanzan hoy en 90 Minutos? Bueno, nosotros somos dos mujeres que nos conocemos hace muchísimos años porque tenemos 46 y 45, entonces nos hemos criado juntas, hemos estudiado juntas, universidad, colegio, trabajamos en el sector inmobiliario, tenemos una marca de ropa, o sea, somos multitareas. Entonces lo que nosotros queremos hacerles es como darles truquitos para que ustedes saquen la mejor versión de ustedes. Bueno, interesante eso que me cuentas, Carolina. Y puntualmente en este nuevo formato, en este nuevo programa de 90 Minutos Digital, ¿qué van a poder encontrar las mujeres que las vean y que las sigan a ustedes, Carolina? Bueno, vamos a tratar de ser como un programa que sea muy real, que nos muestre cómo somos un día a día. La verdad, hablábamos hace poco, incluso detrás de cámaras, que nosotros no somos de filtros ni de nada, nos mostramos tal como somos y le das temas como espiritualidad, belleza, pero belleza integral. No solamente vamos a hablar pues que de perfección ni nada, no, mostrarnos tal y como somos. Y por ejemplo, el de hoy es de amor y amistad, que este fin de semana es de amor y amistad. Entonces va a ser también muy chévere el programa de hoy. Bueno, están todos ustedes invitados a que sigan a Las Carolinas en este nuevo formato de 90 Minutos. Hagamos eso, invitamos a todos los televidentes que a esta hora nos siguen a que sintonicen Las Carolinas. Por favor, vean este programa que les va a enseñar mil truquitos para que ustedes saquen lo mejor de ustedes. La invitación también para los usuarios. Bueno, por favor, o sea, el programa va a estar muy bueno porque van a tener miles de temas y se van a enganchar, estoy seguro. Bueno, ya las han escuchado, son Las Carolinas. A partir de hoy en todo el ecosistema digital de 90 Minutos, las pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube y a través de nuestro portal web www.90aminutos.co, Las Carolinas. Chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. América perdió ante Pereira y sumó su segunda derrota en la Liga, la primera de este semestre como local. Los Diablos Rojos bajaron al octavo lugar de la tabla de posiciones. A continuación, declaraciones del técnico Guimarães. Pasaron 16 años para que los Diablos Rojos perdieran con los Matecañas en casa, sumando así la segunda derrota en la Liga, que los tiene en reversa en la tabla de posiciones en la que ahora son octavos. Bueno, ahora lo que toca es levantar al grupo porque ya el domingo tenemos la posibilidad de jugar de nuevo y con ello buscar tres puntos que nos seguiría y nos sigue ubicando dentro de los ocho. Cerca de 12.000 asistentes acompañaron al América en su primera derrota en casa este semestre. Terrible, malísimo, perdidos, jugaban al lado. Portilla ha dado el primer pase, pero no había nadie quien llevara el balón arriba. Ramos y Peña peleando solo no se puede. La verdad, pésimo. América, ¿cómo no va a poder con Pereira? Si pudo con el Cali y con otros equipos, ¿por qué no puede con Pereira? El arquero de ellos se puede llevar el traje limpiecito para la casa porque la verdad que no lo usó. Tuvimos a lo mucho por ahí dos, tres tiros al arco. Estoy muy triste porque perdió la mecha y quiero mucho la mecha. América no contará con Marlon Torres por lesión y tiene en duda a John García para recibir este domingo a Patriotas. En tecnología Movistar, encontrás dispositivos de última tecnología y el smartphone que tiene tu salsa. Llévate tu Huawei P50 Pro con hasta 700.000 pesos de descuento, con el mejor método de financiación. Visítanos, marca número al 654 o ingresa a movistar.co. Nadie te da más Movistar. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos wow. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología. Que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. Los días que serpentean atravesando montañas nos llevan a la provincia de Guarentá en Santander. Un destino que esconde historia y aventura. Caminos ancestrales construidos en el siglo XIX nos devuelven en el tiempo a través de recorridos que brindan experiencias inolvidables. Vive el ecoturismo. Déjate llevar hacia joyas la venos de aventura para explorar y descubrir que te harán decir yo voy. Gracias por continuar con nosotros. El técnico Néstor Lorenzo convocó 26 jugadores a la Selección Colombia de mayores que jugará ante Guatemala y México el 24 y 27 de este mes. Para su primera convocatoria el técnico sigue con los veteranos en la Selección. Falcao, Espina, Cuadrado y James Rodríguez. No es fácil consolidar a un jugador joven en Selección Nacional. Necesita confianza, necesita resultados, necesita tiempo. Y hay jugadores como James, como Cuadrado, como Falcao, como Espina, que son líderes naturales que pueden enseñar a ese proceso e ir guiándolo. Colombia hará dos partidos en la fecha FIFA ante México y Guatemala, del 24 al 27 de septiembre. Tenemos dos partidos en tres días también, por eso a lo mejor la cantidad de jugadores que llevamos para que tengan participación. Creemos que hay jugadores que vienen de competencias importantes. A la pregunta le gusta que hayan convocado a James para los amistosos de la Selección. En Instagram, el 60% no y el 40% sí. En Twitter, el 66% no y el 34% sí. A continuación los dejo con un pequeño resumen deportivo con el panorama a continuación. Chao, feliz tarde. Por la fecha 12 del fútbol profesional colombiano Deportivo Cali visita Atlético Nacional este domingo. El conjunto caleño que viene de superar a Deportivo Pasto es 19 con 8 puntos. Mañana inicia la serie del Grupo Mundial 1 de la Copa de Isbis que enfrenta a Colombia y Turquía en Bogotá. Las cartas del equipo nacional son Daniel Galán y los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. El campeonato nacional sub-15 de lucha termina hoy en el Coliseo Evangelista Mora y entregará los cupos para el Panamericano en apartado. Mañana inicia la segunda Copa Colombia categoría mayores.